La Palabra Diaria Martes 25 de Junio del 2024 Del Segundo Libro de los Reyes En aquellos días Senaquerif, rey de Asiria, envió mensajeros a Ezequías a decirle Así hablaréis a Ezequías, rey de Judá, que tu Dios en el que confías no te engañe diciendo Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria Tú mismo has oído como han tratado los reyes de Asiria a todos los países entregándolos al anatema Y vas a librarte tú solo Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó Subió al templo del Señor y abrió la carta ante el Señor Y elevó esta plegaria ante él Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines Tú solo eres el Dios para todos los reinos de la tierra Tú formaste los cielos y la tierra Inunda tu oído, Señor, y escucha Abre tus ojos, Señor, y mira Escucha las palabras de Senaquerif enviadas para insulto del Dios vivo Es verdad, Señor, los reyes Asirios han exterminado las naciones Han arrojado sus dioses al fuego y los han destruido Pero no eran dioses sino hechura de mano humana de piedra de madera Pero ahora, Señor Dios nuestro, líbranos de sus manos Y sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres, Señor Dios Entonces Isaías, hijo de Amoz, envió a Ezequías este mensaje Así dice el Señor Dios de Israel He escuchado tu plegaria acerca de Senaquerif, rey de Asiria Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra él Te desprecia, cebula de ti, la doncella, hija de Sion Menea la cabeza a tu espalda a la hija de Jerusalén Ha de brotar de Jerusalén un resto Y supervivientes del monte Sion El celo del Señor del universo lo realizará Por eso, esto dice el Señor acerca del rey de Asiria No entrará en esta ciudad, no disparará contra ella en una flecha No avanzará contra ella con escudos Ni levantará una rampa contra ella Regresará por el camino por donde vino Y no entrará en esta ciudad Palabra del Señor Yo haré de escudo a esta ciudad para salvarla Por mi honor y el de David, mi siervo Aquella misma noche el ángel del Señor avanzó Y golpeó en el campamento asirio a 185 mil hombres Senaquerif, rey de Asiria, levantó el campamento Y regresó a Nínive, quedándose allí Palabra de Dios Dios ha fundado su ciudad para siempre Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra Dios ha fundado su ciudad para siempre El monte Sion con fin del cielo, ciudad del gran rey entre sus palacios Dios descuella como una alcaza Dios ha fundado su ciudad para siempre Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No deis lo santo a los perros, ni les echáis vuestras perlas a los cerdos No sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozaros Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros Hacedlo vosotros con ellos Pues esta es la ley y los profetas Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva la perdición Y muchos entran por ellos Que estrecha es la puerta y que angosto el camino que lleva la vida Y pocos dan con ellos Palabra del Señor Jesús trata de centrar la vida del discipulado en lo que es de vital importancia La relación con Dios y con los hermanos que estamos compartiendo la vida En la mentalidad del fariseo de todos los tiempos Se cuela un escrúpulo por el cumplimiento férreo de la ley que lleva a esclavizar En más de una ocasión no caemos en cuenta de la magnitud que tiene el ser de Cristo Experimentamos en lo cotidiano del día a día Lo fácil que es perder el centro de nuestra fe Y obrar siempre desde el corazón Jesús nos hace esta invitación ¿Qué quieres tú plantar en esta vida con tus palabras, gestos y acciones?